¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Y BAMBA ÉXITO SEGURO! Dime que es mejor por gente salta No, no lo mires por favor Que a tu derecha, a tu lado, está contigo amor ¿A quién dijiste querer? No, no des oportunidad Que es un dragón su presencia Sé que lo amas y no te lo suplico, te lo ruego No lo mires ni siquiera Si no quieres que me muera El que conquiste tu camino Tú lo amaste, tú lo amaste desde niño Recuérdalo Coméntalo Grábalo en tu subconsciente No, no lo mires por favor Te siento celos Oh, oh, oh Dime que es mejor por gente salta Aquel que dijiste que amabas Hoy se encuentra a tu lado No lo mires por favor Que siento celos Oh, oh Celos que me agobian, celos que me atacan No puedo evitarlo Hoy es solo tu amigo No lo mires por favor Que siento celos Oh, oh, oh No lo mires por favor Que siento celos Que siento celos Oh, oh, oh Yo te pido por favor No me abandones por él Ven que te espero No, no lo mires por favor Que siento celos Oh, oh ¡Celo! 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 El tour, siempre, 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 siempre Por favor Te siento celos Oh, oh Salúdalo Salúdalo de lejos Por favor Que siento celos No olvides por favor Que siento celos Oh, oh Cien por ciento Salsa romántica ¿Qué te suyo? No olvides por favor